Vamos a ver un ejercicio que hicieron en clases. Ejercicio MED de herencia, base de datos, por la profesora Valeria Berato Ulloa. Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de vehículos usados, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. La empresa dispone de una serie de automóviles y maquinaria para su venta. Se necesita conocer la patente, como pueden observar hay una enorme cantidad de datos y con esos datos debemos elaborar un modelo entidad-relacion. Totalmente y repasando, debería quedar algo así como ustedes vieron en clases. Ahora lo que haremos es usar el Enterprise Architect para modelarlo, el modelo entidad-relacion. Compañeras, mi nombre es Benjamin Cataldo y voy a ser su ayudante. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a ir usando la red local, vamos a ir a Model. De Model vamos a usar a Model Using Wizard. Desde aquí vamos a ir a Diagrama. Y de Diagrama vamos a saltar a lo que se llama Database Engineering o Database Engineering. De aquí iremos al modelo entidad-relacion. Usamos esta pestaña, creamos diagrama. Al diagrama le pondremos Ejercicio Clases. Ahora que ya está creado, iremos hacia aquí, abrimos esta pestaña pequeñita y aquí están todas las herramientas necesarias para que podamos recrear este modelo con éxito. Las pueden observar, están desde los atributos, las entidades, los conectores, las relaciones, etc. Pueden ver que tenemos modelo, ¿cierto? El modelo, el modelo, vamos a detalles, detalles, vamos a atributos. Y aquí hay un atributo que agregue que es el atributo código, aquí se escribe. Luego de eso, tú buscas el tipo, el código puede tener integer, boolean, real, string. No natural, indefinido, natural. De ningún tipo. También puede tener distintos tipos de rango de uso. Por ejemplo, puede ser público, protegido, privado o un paquete. Y también el estereotipo. Estereotipo, en este caso, el estereotipo que seleccionamos es primary key. Recuerden que los atributos no se pueden ver. Así que tenganlo muy presente. Ahora vamos a agregar el que se llama descripción. Descripción. ¿Ok? ¿Qué va a ser primero? Va a ser de tipo string, obvio. Luego de eso, vamos a ocupar el que es público. Y el estereotipo no tiene estereotipo. Posteriormente, agregaremos una relación. Al parecer, primero te voy a agregar algo llamado entidad. Tengan cuidado con eso. No puedes agregar una relación. Si no, hay dos entidades que interactúen entre sí. Así que tengan mucho ojo. Luego vamos a ir a detalles. Atributos. Quiero hacer cambios, obvio. De los atributos, hay uno que se llama patente. Después vamos a ir al tipo. Las patentes, por lo general, son de tipo... Son de un tipo mixto, por lo general. Así que... Pero en este caso, como no lo vemos... No lo voy a seleccionar. El estereotipo, por supuesto, que es... Prime Mariki. Y aquí voy a poner non, por mientras. Ahora vamos a agregar otro atributo. Que corresponde a año. Recuerden que en las fases de datos, la letra Ñ no existe en forma mayúscula. Así que va a ser como... Con dos n. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a buscar una clave. Por supuesto que esto sería date. Pero vamos a agregar esta vez non. Posteriormente haremos... Public. Y el estereotipo no lo vamos a seleccionar. Ahora vamos a agregar otro atributo. Recuerden... Lo siguiente. Lo que ustedes escriban acá no se va a ver. Directamente. Así que tengan ojo y no se sientan presionados si es que no se ve. Aquí no tiene estereotipo. Ahora vamos a agregar precio. Precio. Eso fue una alerta. Nada de que preocuparse. Luego de eso usaré public. Y así. Listo. Ahora lo que hacemos es crear una relación. 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 La palabra clave aquí será... Tiene. Obviamente aquí están las multiplicidades. Del lado modelo y el lado vehículo. Como pueden ver. Todo. Cero. De cero a todo. De cero a uno. De uno. Uno. Uno a N. Y así. Entonces de uno a uno. Y así. Igual aquí. Fíjense. Muy bien. Este uno es a uno. Como. La multiplicidad de cero a N. Ok. Veamos que más hay. Nada que nos involucre en este momento. Aceptamos. Y allí está nuestra primera relación. Junto con sus roles. Correspondientes. Vamos a continuar haciendo el diagrama. Vamos a crear otro modelo. Este se llama marca. De la marca. Vamos a ir a. Atributos. Que haremos atributos nuevamente. Un nuevo tipo de atributo. Aquí. Creemos el atributo llamado. Código. Luego de eso. Será el código. Seleccionaremos que será un tipo. Como no está el tipo que nosotros necesitamos. Pondré non. Luego agregaré public. El estereotipo. Esto es importante. Porque aquí es. Una llave primaria. Ya listo. Podemos crear. Nuestra. Relación. Relación. Voy a alejarlo un poco. Para que se pueda observar mejor. Espero que la puedan observar bien. Ahora. Hay que. Agregar. La palabra. Enlace. Los roles. Es. Entonces. Aquí vamos. Coger la multiplicidad. De acuerdo a este ejercicio. Este es 0 a n. Por la parte del modelo. Y por la parte del target. Este 1. Es a 1. Continuando. Recuerden. Que todos los atributos. No se ven. Solamente. Los pueden observar. A medida que pinchen. Las entidades. Recuerden. Eso muy bien. Así que no se frustren. Si no los ven. Inmediatamente. Lo que tengo que hacer. Tengo que seleccionar. De esta determinada manera. Luego de eso. Poner. Dependencia. ¿Por qué? Porque. Estos. Estos valores. Dependen. De. Son. Tienen una herencia. Muy bien. Continuemos con. La siguiente parte. Que es. La entidad cliente. Entidad. Cliente. Cliente. Detalles. Atributos. Ok. Aquí hay un dato. Muy importante. Que es. La palabra. Root. Root. Todos sabemos. Que root. Es del tipo. Char. Es decir. Del tipo. String. Pero como no está. String. Podremos agregar. No. 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 Si. Tiene que ser. Privado. Obviamente. Tiene que ser. Primary. Aquí. ok, sigamos posteriormente sigue el nombre le vamos a colocar atributo non, debido a que no está el string esto puede ser público pie, prototipo ninguno estereotipo, ninguno sigamos con dirección tipo string, no la vemos así que public siguiente que es teléfono tipo in, private obvio tip no public ya están listos los atributos de cliente ahora podemos crear una relación la palabra clave de esta relación es compra el rol el rol es el siguiente es la relación cero es a muchos como cero es a uno ahora ahora creemos la entidad revisión y recuerden que este ejercicio había una revisión cada cierta cantidad de tiempo y las revisiones tenían una fecha entonces entonces el atributo el primer atributo es código el código ya coloquemos que es tipo in, es private y por último es primariquí acuérdense de revisar la guía que mostré al inicio del vídeo para que corrobore mi trabajo mejor dicho nuestro trabajo no hay ningún estereotipo se deja hasta allí posteriormente se crea una relación relación observen bien general se llama realiza el rol en este caso es cero n en la parte de revisión y en la parte de vehículo este cero n igualmente muy bien ahora vamos a agregar un atributo y el atributo que vamos a agregar que vamos a enlazar se llama fecha y fecha no, no hay dependencia no, no hay dependencia Error, nuevamente. Voy a corregir la línea porque la línea es incorrecta. Debido a que no es el formato adecuado. Estilo de línea. Custom. Custom es línea punteada. Diagrama, visibilidad, valencia. Estilo. Primero lo que se hace es esto Claro, haces una dependencia Luego lo presionas dos veces Inespecificado Y está listo Nada más Y con ello Está listo el Modelo Entidad Relación que vieron en clases Pero esta vez Usando el Enterprise Architect Si tienen preguntas Pueden escribirme a mí O Mauricio Lobos Que estén muy bien Cuídense Hasta luego